Pibes Acentuando día a día mis efectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rebetando según tú todas mis fallas Redordándome que no voy a prender Que me falta demasiado para tener en mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz No me voy o te vas No me voy o te vas No me voy o te vas Contigo no vuelvo más Salte de mi vida Devuélveme la dicha y la paz que tenía No me voy o te vas No me voy o te vas Arrenca Contigo no vuelvo más Lo que tenías conmigo se acabó Vuelve a tu realidad Y ya sabes Contigo nunca más Contigo nunca más Asimilaro Sigue tu camino Sigue tu camino Si ya todo Si ya todo termino Sigue tu camino Y no me llames más Borra el amor Borra el amor que tu sentías por mi Sigue tu camino Y no me llames más Y no me llames más Zafariraba Te lo dice El original